Hola amigos, bienvenidos a Miqueltube En el día de hoy vamos a jugar a Fortnite Y hoy ha salido la skin de Predator Ya hemos hecho los desafíos Y ya tenemos la skin de Predator Me faltan algunos desafíos Y hay un baile que me encanta Así que vamos a jugar Si queréis ver el vídeo de hoy ¡Nos vayáis! ¡Vamos allá! Y volamos aquí los cascos A ver Hay un desafío en casita de cazador ¿Vale? Que es ir a una casita donde hay Y creo que es de Predator Y hay un baile Y es que se quita la máscara Porque mirad Tengo aquí un montón de figuras De Predator Mi colección Y mirad Aquí tenemos al Predator En Fortnite A ver Mola, ¿eh? Está chulo Tengo aquí el sofusil Me he enseñado aquí una fogata Por si la quiero luego Ah, bueno Una carga No me gustan mucho las cargas Porque tienen que cargar ¡Ya está! Dime que ya tengo ¡Yo tengo el baile! A ver No Ah, bueno Ahora cuando vuelva a la zarra Creo que me lo darán Hola Esto sale en la tercera peli En la última Mirad Aquí tengo un Predator De la última Y creo que Este Predator Que sale en Fortnite Es este de aquí ¿Vale? Creo que es ese Y también la máscara es de este Sí Creo que sí Vale Aquí hay un cofre Lo abrimos Y vamos a por Personas Vamos a cazar a alguien También hay desafíos Para conseguir este emote Que es Cuando va a disparar El cañón de plasma El Predator Hace eso para apuntar Y aquí tengo el graffiti Aquí está Vale Vamos a ver a alguien Vamos a visitar Vale Están los bots esos Que fastidian mucho ¿Vale? Son Son unos bots Que fastidian muchísimo A ver ese Tiraco Le hemos metido Algo así He escuchado a alguien Por ahí Algo así Bueno Vale ¿Cómo? ¿Este coño Lo he editado yo? O sea Lo he puesto yo En este momento El silencio Del Predator También hay un trailer Que En Fraudocultivo Que es aquí Hay una misión Que es Otra de las misiones Que he hecho Esta de caer aquí En casita del cazador Que tiene una suerte Impresionante Porque cayó Justa en la En la casa Que es donde estaba Lo del Predator También está Algo de Conseguir una arma Legendaria O Realiza Mítica Y derrotar al Predator Que yo lo he hecho Y ha estado bien Es muy divertido Y muy difícil Muy divertido Y muy difícil ¿Por qué? Porque cae ahí Un montón De gente Os digo una cosa Para los que no han hecho Los desafíos Y ya tenéis Al Predator Porfa Dejárselo a ellos Que lo consigan Esto es como Una skin Para mí Esto es como Si me personalizan A mí Una skin Como a The Gregg Esto mola ¡Wow! ¡Qué chulo! Al apuntarse Ve el láser El láser Que tiene Ese también Lo tiene ¡Uy no! Se ha caído De algo así En la pierna Perfecto ¿Por qué no? Creo que hay una misión De acercarse De estar A ellos ¿Vale? A ver A ver Me hacemos rápido Vale, vale Más segundos Más segundos Más No le tengo que disparar No le he disparado Corre Materiales Míker Vale Vamos 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 Vale Más 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 Bien Conseguido Otro desafío más Ya está Toma Son las garras Son el pico Vale Las garras Que Lo tienen Estos dos Predators Y también Estos dos De esta De más pelis Estos dos También los tenía Que los tengo en una cajita guardados Vale, está bien Buah Como mola la skin Y al apuntar Se ven láser Es que mola mucho Me encanta Ya está Me encanta Soy fanático De Alien Me he visto Todas las pelis De Alien Con Con papá Buah Me encanta Es que son Muy chulas Las comencé a ver Desde muy pequeñito Porque fue el cumpleaños De un amigo Y eran En un láser Uno de estos Que tienes que Con tus armas Láser Y la pechera Y tienes que luchar Contra los enemigos Y desde entonces Porque el Laser King ese Era de Alien vs Predator Me encantó Pues ya está Comencé a ver Todas las pelis Y desde entonces Me han encantado Los Predators Y los Aliens También tengo Un montón de Aliens A ver Cofres del tesoro A ver Primero hago esto A ver Y esto también ¿Qué es? Esto No sé ¿Qué misión Le he aceptado? ¿Qué misión Es esta? Gasta Barras Bueno Pues las hacemos En un momento Franco conseguido Este franco Lo vamos a probar Vale Este franco Os digo Que hace Os dice Donde está La tormenta Y dentro De poco Estará Por aquí Vamos en busca De balas Estoy muy contento Porque me encanta Esta gente Es que mirad Mirad la melena Que tiene Hasta hubo un año Que me disfracé En Halloween En carnaval De Predator Vale La chica Que tengo que matar La Mave Creo que se llama Es esa Está por allí Ah es verdad Otro desafío Para conseguir La mochila De Predator Es eliminar A alguien Hacer un contrato Y yo he hecho Un contrato De eliminar C28097 Ese de ahí Nombre No tiene Números Tiene muchos Los colores Son muy camuflaje Bueno Muy camuflaje Menos este Que es versión térmica Porque los Predator Tienen visión térmica También tiene Un cañón de plasma Que dispara con él Y hace El triángulo este Al apuntar Vale A ver Vale Así nos sale Vale Más adentro Se cierra por aquí Yo voy a eliminar A esa No sé No sé si ir o no Lo que sí necesito Son materiales Es que si bajo ahí Ya pues La lío Como que la lío Porque No tendré materiales Para subir Vale Aquí he visto Vale Cama elástica Bueno Está eso Que es Una cama elástica Que te da el efecto De la cama elástica Tra... Esto Esto de aquí Tirolina eso Mira la tirolina Una tirolina Eh Casi Plutao Ah vale Si También el predator Tiene invisibilidad Aquí hay una arma Del predator En Paudo furtivo Que si eliminas Al predator Te la da Eso Está bien No No me digas Que están los dos Estos Si Están Los sí Tirolina Si vas a muy poca vida Mejor aléjate De los sitios De esos Porque yo me sé Casi todos No sé si todos O casi todos No sé Casi todos Cerca de parque También hay uno Creo Pero si Mira Hola Hola Predator Te pasas Te pasas Deja un poco Calma Ah bueno Te pillé Dime que he hecho la misión A ver Ah se ha ido Con pedigrieta Bueno No Que es eso Vale Si he completado la misión ¿Cuántas me faltan? Espera Me cubro ahora ¿Cuántas me faltan? Me hago esto Aquí en un minuto ¿Cuántas? ¿Cuántas misiones? Una Ya me faltó Una Y es la más larga En una sola partida Vamos Vale Este frango no es muy bueno No sé por qué A ver Lo he comprado Para conseguir Eso de la misión Que me da No sé cuántas barras Ya me tengo esto Y me llevo este Y pillo un coche Que hace mucho ruido Que madre mía El ruido Que hace los coches Posiblemente Si estás aquí Escuchas el coche Que hay en la otra punta El malvado Escucha la música Esta Por aquí Escucha ese ruido Que hace un montón De ruido Me bajo los cascos ¿Por qué no? ¿Por qué no? No sé si me vas a hacer construir ¿Qué significa que eres un jugador de Lego? ¿Montas tus Legos y todo? Por favor Deja Deja lo que vas a jugar Que no tengas que gastar aquí materiales Bueno Otro eliminado ¿Por qué no? Tres kills predators Tú tranquilito No pasa nada ¿Vale? Vamos Es un bote Este de aquí Era un bote Porque pistolita Una Es que voy a dejar el franco ese Voy a dejar el franco Bueno Espérate Lo cojo un momento Para mirar Donde está El siguiente punto Y luego ya veremos Vale Estoy en el siguiente punto Vale Perfecto Lo voy a encerrado Lo voy a Hablar Lo voy a encerrar Aquí Para que nadie Lo consiga Ya está Estoy contento Muchos cosas ¿Están hablando los predators? Creo que no hemos durado mucho Conduciendo este coche Que ahora nos han ido encerrado Vale Francazo He escuchado un franco por allí Bueno Nada Otro bot De verdad Cuatro kills Vamos bien Predator Vamos bien ¿Dónde está? He escuchado a alguien disparar por allí Pero que eliminado no era Porque tenía franco Que lo que he escuchado Vale por aquí Vamos Vamos a hacer el tonto aquí ¿Cómo no le he dado eso? Tenía el arbusto ese ¿O qué es? Bueno No vamos a hacer el tonto aquí Vale ya está No pasa nada No nos arriesgamos más Tengo a tope de minipotis Me han quitado vida No pasa nada Me he como esto Os digo una cosa Para conseguir experiencia Esto Tengo Soy nivel 76 Ah no Estoy contento Está bien Pero es 76 Está bien Recargo mi palanca Que soy Es que me encanta la palanca Está muy bien La palanca No 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 ¿Dónde me vas Con esa táctica? Corre 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 Unete 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 No 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 Esto es un bot Esto es un bot Esto es un bot Guau Corre Métete Vale Ya está Vale Creo que A ver Predator Predator Darme buena Suerte Llevamos 7 kills ¿Vale? Venid aquí Chicos Vamos a planear Un plan ¿Sí? Vale Dicen que dejéis Un pedazo de like Para más Gameplays Vale 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 Me llevo El fusil de asalto Pero hago así Me llevo todos los materiales Pero aquí la gente ¿Cuántos materiales tiene? Voy a poner el drop Rápido Y Si lo consigo ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Me toca Un franco lila Cuando ya llevo Uno legendario No Me hubiese tomado La poción de escudos Nada Vamos a 24 Y pink ¿Eso está bien? Vamos a ver La arma legendaria La mítica Así Predator No te caigas ¿Eh? No te caigas Me hace mucha gracia ¿Qué te haces tú? ¿Tú de dónde has salido? Me disparas Y luego Te quedas quito Ay La verdad De enabuena Ay De verdad Vale No he conseguido Mi franco Tenemos materiales Prácticamente infinitos Vamos a ver esto ¡Sigo ahí! ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú, Franco? ¿Aquí solo? Bueno A ver En esta zona Vale Por esta zona Va a cerrar El siguiente punto No sé si llevarte Para el punto Ya está A salvo estás ¿Eh? Franco Ahí el franquito este A salvo estás ¿Eh? Que lo sepas Me dispara Y la gente Se cree que me van a dar Con granadas Venga Está ahí ¿No? Está ahí ¿Qué es esto? ¿Era? Capi Bueno Adiós Con tus propias Granadas Cuando tú Veas que Estás eliminado A ti Propio bot Falta de una persona Muy bien Muy bien Estoy muy contento Predator ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo matamos? A ver Prácticamente esta partida Es mía ya ¿Qué hago? Prácticamente es mía La partida ¿Vale? He ganado ya A no ser Que ¿Dónde puede estar? A ver Muchos lugares No hay Hola Me he roto las piernas Aquí Me cae un botiquín O algo Vale No ¡Ja! El que se ha eliminado Con sus propias Granadas Tenía Dos botiquines Encima No con uno Suficiente Dos Vale Hay que mirar Aquí detrás Con la tormenta ¿Me curo rápido? Vale Aguas ¿Qué hago? ¿Qué hace? ¿A qué juega? ¿Se quiere jugar A ver Quien aguanta más? A ver Quien resiste ¡Wa! Partidaza Con victoria magistral Nueve kills Creo que hemos hecho Y ahora abandonamos Y vamos a ver Las 899 millones De millones De desafíos Que hemos hecho Nueve kills Está bien Bueno, está bien Está bien No, no ¿Qué hago? Volvemos a la sala ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Aquí? A ver Mientras volvemos a la sala Voy a ordenar Mis figuritas Predatos La armadura se te cae Tienes que engordar más Te estás quedando En los huesos Mirad, mirad ¡Holo, holo! ¡Holo! Que he hecho desafíos Que ni siquiera Sabía que estaban Vale Paracaídas del Connor Connor Que es un personaje Del Among Us Parece Verde Vale Está bien Su... Mochila Sus espadas ¿Otro? Esto lo quiero ver Se hace así Vuelve la máscara En mi vida Vale Sigamos Mochila ¿Vale? Que recuerdo sombrío De un mundo lejano Parte del conjunto El cazador de la cungla ¿Vale? Esto Seguro que los predatos Han viajado a otro universo Para eliminarlos Y se los han quedado Vale Muy bien ¿Más? ¿Esto qué es? ¿Coloreado? Pero si ya lo tenía aquí ¿Qué raro? Vale ¿Y esto? Vale Esto me lo pongo Esto también Ahora Connor Aquí no es el protagonista Sí Tengo la mochila Que la mochila está bien Y el pico Vamos a ver Así Vale Está picando así Buah Esto mola Se quita la máscara La vuelve invisible Y grita así A lo alien Bueno amigos Hasta aquí El gameplay de hoy De Fortnite Con Predator Ha estado bien Me han encantado Me encanta un montón La skin Y también el pico Porque el pico Cuando pica Se ve así como el arañazo Y está chulo Y también la mochila Se ven ahí Las mandíbulas Así que Ha estado bien A esa skin Le doy un 10 Bueno amigos Hasta aquí el vídeo De hoy No olvidéis Darle al link Al me gusta Y a compartir Adiós Adiós Dejar un montón de likes Para más vídeos Adiós 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 Adiós